Yo no mardigo mi suerte y por caminero nací aunque me ronde la muerte y no tengo miedo a morir no me da envidia el dinero porque de orgullo me llena ser el mejor barrenero de toda sierra morena de toda sierra morena bajo a la mina cantando porque se queda en el altar mi madre queda rezando por el río que se va y cuando tengo una pena lanzo al viento a mí cantar Soy minero y temple mi corazón con pija y barrena Soy minero y con caña, vino y ron me quito las penas Soy barrenero porque a mí nada me espanta y solo quiero ver su unido de una taranta compañero dale al marro pa' cantar mientras garbillo que al compás del marro quiero repetirle al mundo entero tío, yo soy minero soy barrenero porque a mí nada me espanta y solo quiero ver su unido de... 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 la taranta compañero dale al marro pa' cantar mientras garbillo que al compás del marro quiero repetirle al mundo entero tío... yo soy minero tío... Soy Minero Soy Minero